Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar un poquito de los playoffs que se vienen y como fue un día el de hoy bastante particular porque ayer no hubo partidos da como para ponerse un poquito más reflexivo y hablar un poco de lo que se viene justamente en este caso lo que me gustaría comentar es respecto a la presión que cada uno de los equipos tiene finalizando esta temporada y llegando a los playoffs que se avecinan a partir del día 20 de abril entonces este es mi top 10 en este caso de equipos que tienen más presión en este caso tenemos 3 categorías por allí, algunos equipos que tienen mucha presión porque si, los hay equipos que tienen realmente mucha presión una presión moderada, hay algunos equipos que tienen una cierta presión moderada pero que realmente no tienen la presión de que si no salen campeones es un fracaso estrepitoso o algo por el estilo y hay otros equipos que los tengo en una tercera categoría en este caso que es la de hacer unos buenos playoffs esos equipos, hay algunos equipos que tienen la presión creo yo de hacer unos playoffs decentes de pasar una rondita, de no quedar afuera en segunda ronda de manera muy fea esa presión hay algunos equipos que evidentemente la tienen y que bueno, vamos a hablar un poquito también de esto no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y realmente son los 10 equipos que yo considero que tienen más presión de cara a los playoffs que se vienen porque después, a ver, hay algunos equipos, que se yo, Oklahoma City por ejemplo va a estar en playoffs Orlando Magic seguramente va a estar en playoffs también son equipos que no tienen nada de presión, son equipos súper jóvenes que todo lo que hagan es positivo pero que ya han ganado esta temporada ya han hecho una gran temporada, no tienen la presión de que si no salen campeón o si Oklahoma City en cualquier caso se va a eliminar en primera ronda 4-0 o Orlando pasa lo mismo, no pasa nada, hicieron una gran temporada igual pero sí que hay otros equipos que evidentemente tienen una presión mucho más alta por ejemplo, vamos a empezar con los equipos que tienen la presión de hacer buenos playoffs voy a empezar con New Orleans, New Orleans es un equipo que yo creo que tiene la presión de meterse a playoffs y hacer unos playoffs medios decentes como yo les decía, tratar de pasar una ronda si quedan eliminados en primera ronda, quedar eliminados de manera medio decente también medio correcta, digamos, no papelonearla, no comerse un 4-0, un 4-1 tratar de pasar, llegar a una segunda ronda, no papelonearla también eso yo creo que es la presión que tiene New Orleans, yo no le pondría la presión de tener que salir campeón ni nada por el estilo, siguen siendo un equipo bastante joven en general y todo pero sí que es cierto que creo yo que un poco de presión tienen porque a ver, Zion Williamson ya lleva 5 años en la NBA y todavía no ha jugado playoffs, que yo ayer tenía la duda en el video de noticias no ha jugado playoffs Zion Williamson porque cuando New Orleans entró a playoffs hace un par de temporadas Zion estaba lesionado y se fue en primera ronda a New Orleans entonces a partir de esto a mí me da la sensación de que New Orleans tiene la presión de meterse a playoffs para empezar porque bueno, todavía eso no está definido y después de hacer unos playoffs decentes dentro de todo ganar algunos partidos, dar pelea, dar batalla algo parecido quizás a lo de Minnesota el año pasado quizás algo de esa índole, algo por el estilo un poquito más podría ser, ganar un par de partidos más todavía bueno, algo así yo creo que esa es la presión que tiene Pelicans pero es el décimo en my books, es el décimo en mi consideración, es el equipo que igualmente dentro de los que voy a poner el video no tiene tanta presión igualmente pero sí que es cierto que creo que unos buenos playoffs podrían hacer caso medio similar en este caso al equipo de Dallas creo yo Dallas tiene una cierta presión también de hacer unos buenos playoffs para mí Dallas no es de los equipos que tienen más presión pero algo de presión sí que tiene porque a ver, trajiste a Kyrie Irving movimiento en su momento interesante evidentemente, un pelín controversial quizás porque Kyrie en ese momento, bueno había mucha duda a su alrededor, qué sé yo pero lo trajeron, la verdad que ha rendido muy bien ha jugado muy bien esta temporada hiciste un par de traspasos fuertes la verdad porque diste una primera ronda por Gafford diste una primera ronda por PJ Washington fueron movimientos fuertes dentro de todo dentro de lo que fue, la verdad que la temporada de traspasos fue una temporada muy floja esta temporada y de los que se movió más fue Dallas, hizo un par de movimientos relativamente fuertes como para ser protagonistas esta post temporada yo no creo que Dallas tenga la presión de salir campeón ni siquiera de llegar a final de conferencia pero sí, un poquito lo mismo, ¿no? un poquito más que New Orleans pero medio similar yo creo que Dallas tiene la presión de hacer una muy buena primera ronda tratar de pasar porque a ver, Dallas seguramente juegue contra Clippers, ¿no? si Dallas queda eliminado en primera ronda 4-3 contra Clippers y la verdad que no estaría bueno pero no es un desastre tampoco no es que sea un papelón o que sea una locura o que se tengan que ir todos no, la verdad es que no del todo porque sigue teniendo buenos jugadores Dallas jugadores jóvenes que todavía tienen bastante por dar Luca todavía es muy joven Gafford, PJ Washington tenés jugadores por allí como para seguir armando algo interesante entonces yo creo que Dallas sí que tiene la presión de empleos van a estar casi seguro pero de hacer un buen papel y bueno, si llega a segunda ronda también a ser un buen papel quizás pueda llegar a final de conferencia también no sería tan loco habrá que ver los crews habrá que ver que toca por delante pero yo creo que Dallas tiene esa presión de hacer unos play-offs competitivos al fin y al cabo que como decía otros equipos por ahí como Oklahoma como Orlando no tienen por ahí toda esa presión pero creo que Dallas sí que tiene esa mini presión de andar medio bien llegado el caso hacer unos buenos play-offs hacer unos play-offs medio decentes y el otro equipo que voy a poner en esta categoría es Cleveland pero Cleveland a ver para mí en condiciones normales Cleveland no debería tener mucha presión la verdad tampoco porque es un equipo súper joven realmente y que todavía tiene mucho para dar pero sí que es cierto que Cleveland tiene una presión interesante y es el hecho de hacer unos buenos play-offs para mostrarle a Donovan Mitchell especialmente que el equipo puede andar bien esa es la presión que tiene Cleveland es una presión totalmente autoimpuesta y además en las últimas horas ha empezado a haber un run-run por allí de que quizás el técnico se vaya del equipo o sea que Bickerstaff pueda ser despedido si Cleveland no anda bien en los play-offs también es otra presión autoimpuesta pero presión al fin que hay dentro de lo que es el núcleo de Cleveland entonces es toda una cuestión esta también es toda una cuestión de ver hasta dónde llega Cleveland y qué puede llegar a pasar con ellos de aquí en más es la realidad hay una presión allí que tiene el equipo y que tiene que tratar también de hacer unos buenos play-offs por lo menos pasar de rondas por lo menos no pido que lleguen a final de conferencia siquiera no hace falta tanto pero pasar la primera ronda y hacer una segunda ronda medio buena bueno esa esa es una presión que yo creo que tiene también el equipo de Cleveland en este caso estos son los equipos que creo yo que tienen que hacer unos buenos play-offs es la presión que tienen o sea presión presióncita pequeña pero presióncita al fin de andar relativamente bien en este caso después vamos con otros tres equipos que tienen una presión un poquito más alta una presión ciertamente moderada no es una presión estratosférica pero sí es una presión relativamente importante y que tienen que andar medio bien uno de ellos es Miami uno de ellos es Miami claramente perdón aquí uno de ellos es Miami Miami no ha hecho una buena temporada regular es la realidad o sea no ha estado del todo bien y tiene esa presión ahora que tiene esa presión porque Miami siempre se habla de que Miami bueno cuando llegue abril el equipo va a ser otro cuando llegan los play-offs el equipo se transforma bla 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 bueno tienen la presión de que deben hacerlo básicamente esa es la presión que tienen deben hacerlo porque obviamente si cuando llega abril Miami nos ha dado muestra en otras oportunidades en otros años de que si el equipo se transforma y es otro no es mentira o sea es real el equipo en play-off da la cara y muestra una calidad que muchos otros equipos muchas veces no muestra un amor propio también que muchos otros equipos muchas veces no pero deben retomarlo eso y hacerlo una vez más tienen que revalidar todo eso porque de nada sirve decir bueno pero el año pasado entramos octavos y también llegamos a finales de la NBA bueno tendrás que repetirlo evidentemente porque lo que hemos visto de Miami a lo largo de la temporada regular ha sido flojo la verdad que ha sido flojo es un equipo más o menos un equipo un poquito por encima del 50% de victorias pero no mucho más entonces tienen la presión de una vez más tener que demostrar de lo que son capaces evidentemente tienen que demostrarlo y esa presión claramente que la tienen y van a tener otra vez que ir mayor que en complicaciones porque otra vez van a ser visitantes a las series otra vez todo eso que evidentemente ya sabemos tendrán que demostrar una vez más al fin y al cabo hay una cierta presión para Miami a mi gusto hay una cierta presión también para Warriors a mi gusto y para Lakers a mi gusto estos dos equipos yo creo que están en situaciones medio similares la verdad son dos equipos que entraron a la temporada con expectativas altas y que a lo largo de la temporada la verdad que nos hemos dado cuenta que bueno por ahí no eran tan buenos es la realidad en la realidad que son equipos bueno son equipos correctos no son tan malos cuando uno ve los récords bueno son equipos que están por encima del 50% bastante por encima incluso no son malos equipos para nada no es que son un desastre nada por el estilo pero son equipos que sí que han decepcionado un poquito a largo de la temporada yo recuerdo que previo a empezar la temporada muchos fanáticos de Lakers creían que el equipo iba a ser por un puntero primero de la conferencia y todo lo veían peleando ahí arriba con Denver y con todos con Warriors por ahí no pasaba tanto los fanáticos un poquito más modelados en general pero sí que es cierto que también lo veían mucho mejor al equipo por ahí no lo veían primero pero sí que quinto sexto por ahí cuarto lo veían a Warriors evidentemente que lo veían Warriors había salido de Jordan Poole que bueno jugaron un poquito por ahí conflictivo después de todo lo que pasó pero al mismo tiempo que dentro de la cancha por ahí no había jugado quizás de la mejor manera y trayendo a Chris Paul que podía dar un soplo de aire fresco al equipo un poquito con la segunda unidad etcétera etcétera se hablaba de que Warriors podía llegar a andar bien el tema es el siguiente tanto Lakers como Warriors han estado tan mal esta temporada que yo creo que esa presión que podían haber tenido si hubieran estado medio bien es como que se dio vuelta ¿no? y como que ya no esperamos muchos de Lakers y Warriors realmente o sea como que ya no esperamos tanto entonces eso al mismo tiempo ha hecho que la presión sea un poquito menor le pasa como le pasó a Lakers el año pasado y a Warriors en cierta medida también el año pasado los equipos arrancan muy arriba digamos con muchas expectativas a lo largo de la temporada les va medio mal y uno como que pierde la esperanza un poco y las expectativas al mismo tiempo bajan un montón entonces esa presión que por ahí al principio de temporada era abrumadora y ahora ya no ahora ya no todo lo bueno que hagan va a ser medio no digo que sorprendente pero bueno va a ser una buena cuestión porque nadie piensa que Lakers y Warriors van a ser el campeón es la realidad por mucho que algún fanático de Warriors o algún fanático de Lakers se me enoje en los comentarios es la realidad la verdad por algo van 9-1 y decimos el otro que capaz que hacen un muy buen final de temporada podría llegar a pasar y capaz que Lakers puede llegar a terminar hasta sexto incluso podría llegar a terminar Warriors capaz que hasta séptimo octavo puede llegar a terminar también capaz quien dice pero evidentemente que son equipos a los que uno les ha perdido un poquito la fe evidentemente y la confianza entonces bueno esa presión que podían haber llegado a tener evidentemente que no la tienen es como que han dado vuelta el cuadro le han dado vuelta completamente la situación y bueno al fin y al cabo son dos equipos que tienen una cierta presión pero la presión al mismo tiempo al mismo tiempo viene de la mano también de las edades y por eso también hay una cierta presión moderada que por ahí como les digo o sea Cleveland Dallas incluso Pelicans que tienen una cierta presióncita a mi gusto evidentemente que tienen mucho más restos porque el núcleo de Cleveland es muy joven tenés a Dallas que Luka evidentemente tiene un montón de años por delante y tenés a New Orleans que también tiene un montón de años por delante Ingram lo mismo son relativamente jóvenes estos equipos pues tenés Herbert Johnson de un lado o sea tenés jugadores bastante bastante jóvenes claro Lakers tiene a Lebron de 39 años y Davis tiene 31 todavía tiene mucho para Davis evidentemente pero ya su prime digamos que lo está teniendo ahora mismo o ya medio que lo está dejando un pelín atrás entonces claro Lakers a Lakers el reloj le va muy en contra y Warriors bueno probablemente más todavía porque tenés a Steph que tiene ya 37 tiene Steph o 36 tiene 7 por ahí Andy después tenés a Clay tenés a Draymond evidentemente bueno Chris Paul evidentemente también el reloj juega en contra por supuesto y bueno Miami es un mix tenés a Jimmy Butler que también el reloj no corre a favor pero evidentemente que tenés una cierta presión para estos equipos que bueno se les termina el tiempo y tendrán que hacer un buen papel en este caso pero después hay algunos equipos que tienen mucha presión yo tenía mis dudas con el equipo de Clippers dónde ponerlo pero creo que los voy a poner en mucha presión al fin y al cabo Clippers es un equipo parecido a Lakers y Lakers y Warriors esta temporada pero más bestialmente porque Clippers ya hace varios años que nos ven decepcionando Lakers y Warriors bueno el año pasado medio que temporada regular nos decepcionaron pero después en Playoff ando hubieron medio bien los dos y el año anterior bueno Lakers nos había decepcionado pero la verdad es que bueno dentro de todo son equipos que los ponemos a este año como una cierta decepción porque esperábamos un poco más de Clippers claro hace como 5 años que esperamos un poco más de Clippers desde que llegó Kawhi y Paul George esperamos más y nunca 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 terminan haciendo nada entonces a partir de esto es como que también un poco han dado vuelta a la cuestión entonces ya nadie espera mucho de Clippers realmente con una mano en el corazón nos dice Clippers es un gran equipo tiene un muy buen equipo realmente pero a ver quien se la juega a apostar que Clippers va a ser el campeón realmente nadie porque siempre algo les pasa o una lesión o alguna situación compleja siempre algo hay por ahí dentro pero claro Clippers a diferencia de Lakers y Warriors no ha ganado entonces eso es una presión extra porque quieran que no Lakers ganó en la burbuja que alguno dirá bueno la burbuja cuenta menos no sé lo que ustedes quieran ganó LeBron tiene otra Nation Lakers y se va a retirar con una Nation Lakers y Warriors viene a ganar en 2022 o sea no hace mucho entonces esto evidentemente que te quita un poquito de presión igualmente te quita un poquito de presión por supuesto el hecho de que hayan ganado hace poco te quita presión evidentemente que sí Clippers no ganó entonces es una presión más es una presión más y además a eso se le suma creo yo que la llegada de Harden evidentemente que también suma un poquito a eso porque si Lakers hubiera traído a Harden o Warriors o quien sea evidentemente que había una presión más o Miami porque Miami podía haberse llevado a Harden también pero Clippers fue el que se lo llevó entonces eso le suma un pelín a la cuestión de la presión la verdad le suma un pelín a la cuestión de la presión y la verdad es que es todo un tema lo de Clippers es todo un tema veremos a ver hasta dónde llegan este año si realmente este es el año o no o una vez más la situación es la que es veremos qué sucede y en el oeste el otro equipo que anda por allá en la vuelta y tiene una cierta presión es Phoenix Phoenix está no es la misma que Clippers pero sí que es una situación la de Phoenix bastante bastante depresión y sobre todo teniendo en cuenta que la temporada de Phoenix no ha sido tan buena porque la temporada de Clippers por lo menos ha sido buena la verdad ha sido bastante bastante buena a decir verdad la temporada de Clippers arrancó más o menos después ustedes recuerdan que con la llegada de Harden el equipo cayó un poquito al principio como que todavía no se encontraba del todo el equipo pero después como que empezaron a andar bien y después la verdad que lo hicieron de buena manera y terminan cerrando una buena temporada o sea están cuartos ni tan mal dentro de todo nada que ver con Phoenix que ahora mismo está peleando ahí entrar a Plain a ver si entra si no entra o Lakers que va noveno a día de hoy o Warriors que va décimo o sea nada que ver Clippers siempre ha estado bastante bien salvo a principio principio de temporada que en un momento llegó a estar 11 no sé si llegó a estar 12 incluso pero eso duró bien poquito ya para el mes de enero por ahí Clippers se acomodó y empezó a andar bien y anduvo bien y el cuarto lugar por lo menos hace tiempo ya que lo tiene en un momento incluso se hablaba de que capaz que podía llegar primero y todo ha andado bien Clippers entonces Phoenix presión porque la verdad que tiene más para demostrar también porque no ha funcionado de buena manera vaya si no ha funcionado de buena manera la verdad que lo de Phoenix ha sido muy decepcionante esta temporada porque uno esperaba muchas cosas de ellos yo esperaba muchas cosas al menos de ellos yo esperaba que dominaran el oeste y nada o sea nada de eso han sido un equipo relativamente no digo mediocre pero bueno tan tan malos no son pero ha sido un equipo un pelín decepcionante así que lo han sido la verdad uno los esperaba ver bastante más arriba y tienen presión también la verdad que tienen presión porque la verdad es que Phoenix llegó a finales hace 3 años perdió con Milwaukee justamente y a partir de esto bueno no pudieron quedarse con el anillo después de eso el año siguiente la papelonearon feo con Dallas el año pasado un poquito ahí medio que lo mismo y Booker es como que ya bueno ya tiene varios playoff encima los que realmente no su equipo no ha podido llegar al objetivo de ganar el anillo al fin y al cabo y encima el anillo ese que se lleva Milwaukee después de estar 2 a 0 arriba o sea fue un poquito papelonesco un poquito la verdad me puede pasar pero fue un pelín ahí medio raro todo y ahora con la llegada de Durant también al mismo tiempo Durant tiene presión porque Durant tiene la presión de demostrar que puede ganar sin Warriors porque no lo ha hecho y tiene esa presión Durant por más que él diga que no o lo que sea o que algún fanático Durant diga que no esa presión está evidentemente que está y después Brad Levy también tiene la presión de tener que ganar algo algún día y también esa presión está entonces yo creo que Phoenix es uno de los equipos que más presión tiene también al fin y al cabo y otro equipo que tiene bastante presión creo yo que es Boston esto siempre pasa con los equipos a los que les va muy bien como yo decía en temporada regular a Boston le ha ido muy bien yo no creo como mucha gente piensa por ahí de que si Boston no sale campeón sería un fracaso me parece un poco exagerado la verdad pero sí que es cierto que tiene presión Boston porque ya hace muchos años que Boston está peleando desde el 2016 más o menos que Boston está ahí peleando o llega a final de conferencia o a semifinal por lo menos alguna vez a la final la verdad es que ya está ahí o sea y en algún momento tenés que dar el paso en algún momento nadie más con la historia que tiene Boston porque en algún otro equipo igual por ahí lo podríamos considerar bastante meritorio pero con la historia tan rica que tiene Boston el hecho de llegar a muchas semifinales o finales o lo que sea y no no es mérito o sea en Boston no lo es en Boston no vas a colgar un banner porque llegaste a final de conferencia evidentemente que no el banner en Boston es por el anillo y en algún momento van a tener que ganar el anillo entonces yo creo que Boston tiene esa presión creo que Boston la tiene vaya si la tiene y encima esta temporada han hecho fichajes muy importantes porque llegó Shulholy porque llegó Porzingis evidentemente que tenés ahí a la mano fichajes importantes que has hecho Shailene y Tatum deben demostrar también evidentemente que la presión está ahí evidentemente la presión está ahí reitero yo no creo que sí o sí tengan que salir campeones porque de lo contrario es un fracaso para mí igualmente o sea si llegan a final de conferencia y llegan a quedar afuera en un séptimo partido o algo así bueno no es una mala temporada no es el fracaso más estrepitoso pero sí que es cierto que está la presión de que en algún momento van a tener que ganar porque si no de nada sirve todas estas buenas temporadas que están haciendo últimamente entonces me da la sensación de que Boston tiene presión tiene presión pero el equipo que para mi gusto más presión tiene de todos es este es el equipo de Milwaukee Milwaukee hizo el mejor fichaje de la temporada baja en Dame Lillard se la jugaron bastante hicieron un fichaje fuerte un fichaje importante la verdad pusieron allí a Giannis con con Lillard justamente y yo creo que al mismo tiempo ellos mismos se han autoimpuesto una cierta presión que es medio insólita porque cuando vos echás al entrenador a mitad de temporada con un récord espectacular como el que tenía porque la verdad que tenía un récord de victoria de 65% de victoria o sea un poco más incluso mal no recuerdo y cuando lo despedís a partir de esto y es una presión mayor todavía la que estás poniendo es bien raro porque no se da eso o sea nunca se da eso y trajiste a Doc Rivers encima tenés presión por todos lados de parte de Milwaukee a ver la presión ya arrancó el año pasado habiendo caído en primera ronda de playoff de manera papelonesca eso sí fue un papelón un fracaso todo absolutamente todo Giannis diciendo en conferencia de prensa que fracaso no fue porque no sé qué no sé cuánto dando vueltas ahí en el aire echaste a Boden Holzer que venía de ser campeón y de tener muy buenas temporadas muchas veces trajiste a Adrian Griffin un técnico sin experiencia lo echaste más allá de que el equipo estaba funcionando relativamente bien por lo menos en récord trajiste a Doc Rivers que lleva de papelón en papelón sus últimos 10 años en la NBA un poquito más quizás incluso 12, 13 y trajiste bueno justamente a Lillard que tampoco sabe lo que es salir campeón entonces hay presión por todos lados presión de Lillard de salir campeón presión de Doc Rivers de no papelonearla presión del equipo en general de bueno echaron al técnico por culpa nuestra a ver si podemos recuperar esto presión del fichaje que hiciste o sea presión por todos lados y encima para Colba el equipo está jugando horrible o sea está jugando espantoso Milwaukee entonces la presión es como que llueve llueve por todos lados hay diferentes presiones de parte de Milwaukee para mí es el equipo más presionado de todos y es candidatazo candidatazo al papelón de la temporada pero candidatazo extremo al papelón de la temporada porque como viene jugando la verdad que es complicado de pensar que Milwaukee va a llegar muy lejos pero bueno capaz que nos sorprende evidentemente capaz que nos sorprende veremos qué sucede pero la presión está y se ha notado mucho en estos últimos partidos se ha notado mucho porque perder contra Grizzlies perder contra Washington o sea se ha notado que la presión está se nota cuando vos perdés así partidos tan consecutivos se nota que salís a los partidos con toda una carga y con todo un susto arriba de que sabes que perdés y la papeloneás y que no venís bien porque si Boston llega a perder un partido contra Wizards nadie va a decir nada quién va a decir algo no pasa nada o sea perdí un partido un accidente ya está el siguiente seguramente lo ganen pero Milwaukee evidentemente que hay una se nota se nota esa angustia dentro del equipo y se nota esa no sé es como que como que el aire se corta con un cuchillo evidentemente hay todo hay todo un clima ahí tan enrarecido que evidentemente la presión está allí hay dos opciones o la rompen todas los backs en playoff y salen campeones o el equipo es un papelón absoluto un fracaso total y se van rapidito creo que hay esa no creo que hay un punto medio acá en Milwaukee así que veremos qué termina sucediendo con ellos pero estos para mí son los equipos que tienen más presión como les decía otros equipos que van a entrar por ahí a playoff y bueno veremos qué sucede Oklahoma no creo que tengan mucha presión Minnesota tampoco son un equipo muy joven también al fin y al cabo Knicks la verdad que sin Randall bueno la presión ha bajado mucho y la verdad que han hecho una buena temporada igualmente no creo que tengan mucha presión Denver es el último campeón yo no creo que tengan mucha presión tampoco tiene presión de hacer una temporada medio buena pero la verdad que es el último campeón el último campeón siempre la presión está ahí porque yo qué sé salió campeón se va a perder y qué van a decir bueno salí campeón el año pasado qué me van a decir o sea jugaron 29 y sale campeón 1 y yo salí el año pasado no es tan fácil entonces bueno esto como que te quita un poco de presión igualmente al fin y al cabo Indiana puede tener algo de presión quizás por la llegada de Siakam Atlanta puede tener algo de presión también aunque no sé ni si se meterá a playoff Philadelphia bueno ha tenido a Embiid lesionado toda la temporada no creo que tenga tanta presión Orlando como decía muy joven acá con el equipo del Thunder entonces todos estos equipos creo yo que mucha presión no van a tener a final de cuentas estos para mí son los equipos que más presión tienen en este caso pero no sé capaz que alguna no coincide conmigo me lo dejan por allí abajo en los comentarios y lo charlamos y lo discutimos un ratito por allí si les gustó el video como siempre like, suscriban a la campanita y les reitero muchas gracias a todos y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video